En el marco de un protocolo que hemos dictado desde la presidencia del Consejo Deliberante, que ha sido aprobado por el COE municipal, se ha llevado adelante la sesión ordinaria. Estamos trabajando en ese marco de protocolo con personal mínimo que va rotando a fin de garantizar lo que es el aislamiento social obligatorio. Y asimismo, todo el personal se encuentra con barrijos y cumpliendo la normativa dictada oportunamente por el COE. En esta sesión han tomado Estado parlamentario más de 80 iniciativas que han sido derivadas a las distintas comisiones. Además, había acuerdo en labor parlamentaria para aprobar dos proyectos. Se logró aprobar uno de los dos, que es la adhesión a la emergencia sanitaria, básicamente el aislamiento social obligatorio dictado por DNU del Ejecutivo Municipal, que adhiere a los que ya habían dictado el gobernador de la provincia y el presidente de la nación. En cuanto al otro decreto que se iba a tratar, si bien había acuerdo, ha sido pasado a comisiones. El bloque del PJ presentó una iniciativa distinta, puntualmente plantea el tope salarial también, pero lo que plantea es que con la diferencia se cree un fondo municipal para atender las necesidades del COVID-19. El proyecto que estábamos tratando nosotros estaba destinando esos recursos al gobierno de la provincia para que el COE provincial sea el que pueda hacer uso de esos recursos. Así que seguramente estos días vamos a llegar a los consensos necesarios y vamos a hacer, si es necesaria, una sesión especial para poder aprobar esa normativa y que ya sea ley para la ciudad. El tema de DNU acá en la capital, sin dudas, también es de una emergencia sanitaria importante. ¿Se va a estar trabajando en algunos proyectos, temas de esmalezamiento, que por ahí hubo algunas complicaciones? ¿Cómo se está? Sí, todos lo estamos, por supuesto, trabajando articuladamente con el Ejecutivo Municipal. La verdad que hubo una campaña, hay una campaña anual, esto quiero decir que no es que se haga una vez al año, sino que es anual la campaña, se hace todos los años, donde se va recorriendo la ciudad en su totalidad y se va llevando adelante el descacharreo. Gracias a Dios tenemos poca incidencia de los casos, nosotros tenemos una ciudad que tiene el 45% de los habitantes de la provincia y tenemos solamente hasta la fecha 47 casos sobre 2.000. Pero esto no nos debe relajar, sino todo lo contrario, nos debe poner inmediatamente a disposición para realizar con mayor ahínco la tarea. Acá hay un proyecto de la concejal Patricia Moya que establece justamente una campaña de concientización a través de los centros vecinales de la ciudad, se llama Mi Patio Limpio. Creo que es una importante herramienta que podríamos tratar en los próximos días desde el Consejo Deliberante para concientizar, porque en el dengue hay como dos elementos que son fundamentales. Uno, por supuesto, es el descacharrado, e ir casa por casa buscando esos cacharros y mantener los espacios públicos y los espacios privados desmalezados, pero también hay una importante tarea que debe desarrollar el vecino porque hay un trabajo puertas adentro. Si bien en el marco de la emergencia se ha dictado un decreto provincial que permite a los asistentes sociales, al personal de salud, ingresar a los domicilios con ayuda de la fuerza pública en caso de detectarse situaciones de gran cantidad de cacharros dentro de las casas, pero quizás una pequeña palangana que no se vea a simple vista puede estar causando la proliferación del mosquito y eso puede estar dentro de un patio que no lo vemos. Así que creo que la concientización y el trabajo conjunto, Estado provincial a través del Ministerio de Salud de la provincia, municipio con sus campañas de descacharrado y promoción, y vecino siendo responsable en esta materia, creo que es fundamental.